Estamos aquí al lado de la avenida Kukulkan, limpiando un terreno lleno de basura. Todos que conocen la filosofía de la empresa Los Amigos saben que una de las cosas más importantes es tener un impacto positivo en este pueblo. Y siempre nos molestaba que varios constructores tiran aquí su basura y no llevan al lugar donde deberían llevar. Hoy decidimos nosotros que limpiamos todo este terreno de basura a nuestros costos y estamos de acuerdo con el ayuntamiento que después de esta acción se ponen un letrero que dice que cualquier persona que tira basura por aquí aplica una multa fuerte para que en nuestro pueblo quede un pueblo realmente mágico. Gracias por ver el video.